Sonora A demostró su superioridad y se consagró monarca invicto del Campeonato de Béisbol Infantil de las Américas del Imparcial al pegarle 16 a 5 al equipo de Nuevo León B en la gran final del certamen. Un racimo de siete rayitas en la tercera y una sólida actuación de su staff de picheo hizo que los anfitriones confirmaran su tercer año seguido de dominio del torneo. En la lombita Hernando Arredondo se quedó con el triunfo al trabajar cuatro entradas y un tercio en los que supo salir adelante a pesar de las complicaciones que se le presentaron en la cuarta y arranque de la quinta. Con la información de Ricardo Arbizu para elimparcial.com, Daniel Ríos.